Eres tan raro En cada encuentro A veces te entregas Ex profesor Y otras ni te siento Deformo mi tiempo Al esperar Una mínima señal De que estás Sin estar No puedo respirar Tengo sequía mental Preciso vestirte estratega Y acostumbrarme a la idea Porque no quiero enamorarme De ti, de ti De que no quiero enamorarme No de ti, no de ti Y es que no quiero enamorarme Volver a enamorarme Solo sin ti Se prostituyen mis palabras Sin el afán de lastimarte Ni amenazarte Y es que yo te quiero No puedo respirar No puedo respirar No sé que a mental Preciso vestirte estratega Y acostumbrarme a la idea De que no quiero enamorarme De que no quiero enamorarme De ti, de ti De que no quiero enamorarme No de ti, no de ti Y es que no quiero enamorarme Volver a enamorarme Solas sin ti Y es que no quiero enamorarme Volver a enamorarme Solas sin ti ¡Suscríbete!